¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mex y Ren, espero que estén bastante bien, porque el día de hoy les traigo una partida de viernes 13, el videojuego. Nos toca ser nosotros, no, nos toca ser nosotros Jason, hay que escapar, buscar la manera perfecta de escapar, que este Jason no acabe con nuestra hermosa vida. O sea, me toca estar dentro de la cabaña, vamos a revisar, uy, no puedo revisar acá. Ok, un mapa, me va muy bien, porque no me voy a ir con este personaje. Vamos a ver si una chita, esta chita me sirve perfectamente, muy bien. No sé si arriba, allá aparte de, no sé si haya batería, no sé qué haya, no sabemos qué hay señores. Ok, aquí en este cuarto no hay nada, en este tampoco, podemos revisar acá rápidamente. Igual y podemos encontrar las llaves del carro, igual aquí está perfectamente bien. Tengo las llaves del carro. ¿En este lado qué? En este cuarto. Vamos a revisar si hay una navaja, ok, petardos, me sirven los petardos. No soy muy bueno lanzándolos, no soy muy bueno lanzándolos petardos. Vamos rápidamente para abajo. Te doy ok, este es el carro de... Ok, este es el carro de... Perfecto, me tendría que sacrificar para buscar la batería, la batería, la batería, posiblemente está arriba. Este para... No, es para acá arriba, es para acá arriba. Vamos rápidamente a revisar las casas de acá para ver si, ojo, hay batería y nos estaríamos escapando rápidamente. Nos estaríamos escapando rápidamente de Jason. Vamos a ver si podemos completar el objetivo principal. Entramos aquí. Igual y sí está la batería, eh. Uy, no, 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 no. Pequeño epic fail, señor, no sé por qué cierra de esa manera. Tenemos un tubo, un desarmador. Hace falta mejor una navajita como para escapar de Jason. De este lado encontramos un spray. Prefiero llevarme un spray doble. Un spray doble que los petardos. Los petardos casi no me gustan. Ok, en este lado no hay nada. Vamos a revisar aquí. Tampoco hay nada. Acá está la batería. Perfectamente bien, señores, para que la pongan. Tenemos la batería ya lista para escapar. Yo tengo las llaves. Simplemente hay que ir al carro. ¿Para dónde es? Es para acá abajo, es para acá abajo. Para acá abajo. Ya no tengo con qué defenderme. Ya no tengo con qué defenderme. Necesito que ellos pongan la batería. Yo soy un personaje que la pone demasiado, demasiado lento. Yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves para que armen, pero... ¡Nada! Oigan, estoy jalando marca. La verdad es para que venga mi... Es para que venga mi equipo que vea el tema de la batería. Jalando marca de Jason, haciéndome el héroe. No me dio. No me dio, no me dio. No me da este Jason un poquito malo. No me dio ningún cuchillo, la verdad. Muy mal, Jason. Perfecto. Vamos a correr tantito. Creo que este Jason de él no corre para nada, ¿eh? Ok. Vamos a moverme tantito. No, creo que este Jason no corre para nada. Creo que falló todos sus cuchillos, loco. Está fallando todos. Mal jugado de mi parte. Creo que hay que moverse tantito. Señores, sigo jalando marca. No hay señales de mi team, de mi equipo. De consejeros. Solamente me queda tratar de escapar. Corre. No sé por qué jalo tanta marca. Perfecto, señores. Nos seguimos moviendo. Es un mal Jason. Es un Jason difícil de utilizar. Sigo jalando marca, sigo jalando marca. Creo que ninguno fue para venir a ayudarme, señor. Ok, Jason está acá conmigo. Mientras descansamos un poquito. En lo que se mueve. Recargamos un poquito de estamina. Ok, nos movemos. Creo que Jason ya está conmigo. Bueno, puso trampas. No, no puso trampas aquí. Necesito mi hacha. Se fueron. Señores, se fueron. Yo tengo creo que las llaves, ¿no? ¿Puedo utilizar las llaves? Tenemos las llaves para escapar. Pero siento que estoy lejos. Yo tenía la batería. Ellos se la llevaron. Creo que el equipo la jugó muy mal. También de manera envidiosa. Vamos a soltar a... No sé si yo lo pueda curar. Ahorita voy a revisar eso. Vamos a tratar de escapar. Ya ni siquiera vi la ruta. Espero no tener fe. Vamos a esperar a que venga uno de nuestros amigos. Está por la parte de acá trasera. Ya casi por llegar. La verdad, qué mala onda porque nadie me ayudó. F***, man. Quiero que se meta rápido. Que no va a llegar Jason y va a... GG. Ok, creo que es a la izquierda. ¿Pero qué es a la izquierda para escapar? Eh... Sí. Ya decimos si es... Eh... El lado izquierdo o derecho. Vamos por el lado derecho. Para escaparnos de Jason. Ok. Al final Jason se fue. De todas maneras nosotros sobrevivimos. Muy mal. Muy, muy mal. Que nadie de mi equipo me quiso ayudar en lo que jalaba marca. Eh... Se fue Jason. Hasta ahí queda la partida. De todas maneras ya habíamos escapado. Llevamos el carro. Y... Un mal Jason. Eh... También es difícil de controlar. Pero bueno, señores. Espero que les haya gustado esta partidita. Soy MexiRene. Y nos vemos en un próximo video de viernes 13. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.